Hola de nuevo familia, al principio de año el director de la red apostólica de amistad de pueblo el pastor Sergio Treviño nos pidió que diéramos unas palabras para incluirlas en la carpeta que se les entrega a los pastores de las diferentes congregaciones que componen la red de iglesias nuestras palabras fueron las siguientes mantén tus ojos en dios puestos los ojos en jesús fue nuestro título y agregamos este año los desafíos para la humanidad y para todos nosotros los cristianos van a ser mayores la única manera de enfrentarlos victoriosamente es estando muy cerca de dios la diferencia entre caer o estar de pie es oír la voz del espíritu santo y obedecer su palabra y en este año lo estamos viendo un año complicado pero es lo que debemos de hacer para poder soportar todas las cosas que vienen como dicen daniel y en apocalipsis por un tiempo tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y como dice al final del versículo 10 de apocalipsis 13 aquí está la paciencia y la fe de los santos esta es la clave paciencia y fe factores principales para que como menciona daniel 7 18 los santos del altísimo hereden el reino hasta el siglo eternamente y para siempre aunque en esta pandemia hayas perdido un trabajo hayas perdido un negocio o a lo mejor un familiar un ser querido o tu salud o tu salud mantén tus ojos en dios y como estamos hoy enfatizando permanece en la paciencia y fe como nos pide el señor para que llegues a la herencia de los santos que nos espera con los brazos abiertos en un poco tiempo y amados esto es tan real tanto que todos los profetas y cuando digo todos es todos los profetas del antiguo testamento lo testifican en sus libros por decir algunos de ellos abdías el profeta abdías en el capítulo 2 en el versículo 16 al 21 él llama a ese momento el día del señor para todas las naciones el profeta mos en el capítulo 9 en el versículo 11 al 15 él llama a ese momento la restauración del reino de dios en la nueva jerusalén el profeta miqueas en el capítulo 4 del versículo 1 al 7 él llama a ese momento la nueva jerusalén el remanente restaurado y paz en la tierra hoy el profeta bakuk en el capítulo 3 él llama y cantándola así lo hace a ese momento un éxodo futuro el justo vivirá por la fe y así cada profeta tiene su descripción para ese momento por lo tanto no importa por lo que estés o estemos pasando ten fijos tus ojos en jesús y sus promesas que vienen después de esta tribulación como dice daniel en el capítulo 2 en el versículo 10 muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impíos y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán sé uno de los que entienden y por lo tanto mantén tu lámpara tu corazón llena del aceite que se refiere a la persona del espíritu santo para que cuando venga el novio estés lista o listo preparado para entrar a las promesas eternas del señor como dice mi esposo amada familia que importante ser uno de los que entienden de aquellos que tenemos nuestra lámpara encendida que nuestro corazón está lleno del aceite que incluso sabemos que es nuestra intimidad con el espíritu santo para que ahora cuando venga el novio estemos listos preparados para entrar a las promesas que el señor nos tiene nos ha dado este es un tiempo muy amados que como novias que esperan a su prometido debemos aprovecharlo para embellecernos embellecernos con el espíritu santo ponernos un brocado en nuestras vestiduras simplemente recuerdo cuando me casé me preparé el peinado hasta días en que escogías cómo sería ese ajuar mi arreglo personal mis ojos cómo darían esa expresión de amor mis labios el perfume que usaría para un momento tan sublime como describe el amado a su amada en cantares cuatro cuan bella eres amada mía cuan bella eres tus ojos tras el velo son dos palomas tus labios son cual cinta escarlanta tus palabras me tienen hechizado tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas tu cuello se asemeja a la torre de david construida con piedras labradas tú eres toda hermosa amada mía podemos ver cómo el reflejo de este vestido de estos encajes de esta hermosura de esta expresión del corazón la misma naturaleza nos lo enseña contemplemos estas hermosas bugambilias llenas de brocado de encajes de tonalidades que puestas por el señor expresan la dulzura del corazón de dios de la misma manera en este tiempo el espíritu santo está embelleciéndonos el espíritu santo quiere quitar tus actitudes incorrectas tus posturas incorrectas quiere quitar y desarraigar esas formas destructivas sacar de raíz los sentimientos no sanos es tiempo pues que velemos porque es evidente que falta poco tiempo para que jesús venga por su novia y tú debes estar lista o listo necesitamos estar con nuestras ropas emblanquecidas hermoseados con el aroma de sus perfumes como la bondad el perdón el corazón puro sin engaño y doblez el corazón puro sin engaño libres de todo egoísmo de toda venganza y maldad de celos de envidias de contiendas extendiéndonos en amor y misericordia que tu gentileza sea conocida por todos los hombres fue una de las principales recomendaciones del apóstol Pablo y el espíritu santo lo quiere hacer más y más en nuestro corazón que nuestro corazón sepa que fuimos diseñados para ser como jesús por eso te invito a decir dame un corazón puro llena mi corazón de tu espíritu porque bienaventurados son los limpios de corazón pues ellos verán a Dios vamos a orar vamos a orar por estos tiempos porque cada familia que nos está mirando o oyendo sean tocados en su corazón y puedan visualizar enfocarse a lo que es eterno no a lo pasajero no al momento difícil que estamos viviendo no al drama no al dolor de haber perdido un ser querido o de estar enfermo sino poder visualizar lo que nos espera atrás de esta tribulación poquito después de esta tribulación nos espera la herencia de los santos Señor danos la paciencia y danos la fe para poder soportar todo esto para que nuestro corazón no desfallezca para que nuestra fe no falte para que nuestra paciencia no se desborde de angustia y de temor danos Señor un corazón firme en ti que no permita desenfocarme a lo que es verdaderamente importante que es mi vida eterna te lo pido Señor y te lo pido para cada uno de los oyentes de la familia de las iglesias en el nombre de Jesús velemos que sea nuestro reclamor en esta hora velemos porque son tiempos donde el Espíritu Santo está hermoseando nuestros corazones para hacer la expresión de Jesús para estar listos como Jesús al encuentro de su Padre para gemir como Jesús gemía no se haga mi voluntad sino la tuya para ser de aquellos entendidos en tiempos como este que saben que la fe es la sustancia que está sosteniendo todo su ser porque es ahí que el justo por la fe vivirá vivirá